Refri Blue representa a Valencia en el derbi de Remy Bacos Atención Segunda válida para el 5 y 6 entrando a Anistán Partida en el clásico día de la resistencia indígena Temporada oficial Año 2011 Largó un poco mal el ejemplar Magia Real Queda en el último lugar Run and Passion por la parte central de la cancha Junto con la número 10 La Llego a la de Mayagua y también Miss Toscana Viene buscando los primeros puestos Se vino por el centro de la cancha A la delantera, la Llego a Miss Toscana Ataca Run and Passion por la parte de afuera Para el segundo lugar, también viene buscando Ubicación la Llego a Vanenera en los primeros metros Está pasando la Llego a Vanenera Jícara también por el centro de la cancha 25 segundos y 2 quintos Hay pelea, Jícara por el centro, por dentro Run and Passion, ataca por fuera Kingdom Deputy para el tercero En el cuarto Miss Toscana, en el quinto viene Lady Mayagua, enseguida Naomi Model Detrás Aguison Champagne con la Llego a Aniston La Llego a Baluchi, enseguida Carmen En el game, detrás Vanenera, están dejando A Magia Real en el penúltimo Y última la Llego a la de Mayagua 54, los 800 en el clásico Run and Passion está pasando a dominar la carrera Run and Passion adelante En el segundo lugar, viene avanzando Kingdom Deputy, ataca Miss Toscana Para el tercero, Jícara para el cuarto Y allá viene la triple coronada, Naomi Model Descontando ventaja desde el quinto lugar Enseguida viene avanzando La Llego a Carmen, ahí en girando la última curva Run and Passion dominando la carrera La número 13 está firme en la punta Entran en la recta final Run and Passion dominando la carrera Ataca por dentro, Kingdom Deputy Para el segundo lugar Viene avanzando Carmen Aguin en los metros finales Para el tercero, pero Run and Passion Está carecida en el primer puesto Y sin duda ya es la ganadora En el clásico día de la resistencia indígena Del 2011 Les gana Run and Passion Carmen Aguin para el segundo Ganó Run and Passion número 13 Segundo, Carmen Aguin Tercero, Aniston Cuarto, Kingdom Deputy Quinta, Naomi Model Sexta la de Mayagua Séptima Lady Mayagua Octava, Jícara Novena, Miss Toscana Décima, Baluchi Décima, Primera, Banenera Décima, Segunda, Iguizón Champán Décima, Tercera Y Última, Magia Real Adiós Salve La